Aunque los esfuerzos de la oposición en Nicaragua están enfocados en la lucha contra la pandemia del COVID-19, la visión por una nación con justicia y democracia no se ha dejado a un lado, señala Félix Maradiaga. Enfocados en dar todo de nuestra parte para la prevención de esta epidemia, no estamos dedicando tiempo al tema electoral porque consideramos que no cabe hacerlo en este momento, que no hay condiciones para ir a elecciones y que en el hipotético caso de que la dictadura quiera implementar un proceso de reformas electorales unilaterales, no tendría absolutamente ningún respaldo de la comunidad internacional. Por eso es que además del trabajo interno que estamos haciendo a través de las redes de voluntarios en el tema de la prevención del COVID-19, también continuamos con la presión internacional y pronto se sabrán algunas acciones que estamos acompañando tanto en el sistema europeo, el Consejo de Derechos Humanos y naturalmente en el marco de la OEA y otros estados democráticos que acompañan a Nicaragua en su firme determinación de salir de esta dictadura. Descarta que haya división en la coalición nacional por expresar sus diferentes puntos de vista sobre las temáticas y estrategias políticas de lucha contra el gobierno de Daniel Ortega. Es natural que hayan distintos puntos de vista, distintas visiones, incluso distintas perspectivas programáticas. Sin embargo, el mínimo común denominador es y seguirá siendo la justicia, el acceso a la verdad, a la reparación por todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, la recuperación de la democracia, del Estado de Derecho, la libertad. Esos son los mínimos comunes denominadores, pero naturalmente dentro de una coalición tan diversa hay puntos de vista que son distintos y tenemos que reconocer algo que es muy difícil a veces en un proceso de construcción de democracia y es el hecho de que la diversidad y la pluralidad no debe ser algo negativo. Es más lento cuando tratamos de ponernos de acuerdo tantas organizaciones diferentes. Naturalmente a veces hay cuellos de botella, pero lo que te puedo decir es lo que yo he visto, es una voluntad de poner a Nicaragua primero, ese es el proceso en formación de la coalición, pero sí reconozco que hay distintos puntos de vista. Hay organizaciones que naturalmente están más cerca de los partidos políticos, otras están más cerca del sector privado, otras como la unidad nacional están más cerca de los grupos ciudadanos autoconvocados que se agruparon alrededor de la unidad nacional. Entonces es natural que tengamos estas perspectivas distintas. Marcos Medina, Noticias 12.